Este día lunes, que si nos permite, estaremos con usted hasta las 9.50 de la mañana. Es un día lluvioso, como ya habíamos pronosticado y anticipado. Un día bastante delicioso. Usted disfrútenlo, en vez de ponerme... ...mejor anticipe, salir... ...con mucha precaución de su casa a manejar... ...cártame... ...el atlético, la tormenta tropical... ...el ninja, aguas adentro, aguas adentro...